¿Por qué llora? ¿Por qué grita? Déjame decirte que es el Espíritu Santo de Dios que se manifieste en esa persona ahí para que veamos todos que Dios está presente. Amén. Y cuando tú caes, es Dios en el que te tumbas. Toma a ese hombre viejo para que cuando se levante sea un hombre nuevo. Amén.